Después de que el delantero mexicano Marco Bueno estuviera a prueba en el club Helsinki, el conjunto finlandés lo presentó como su nuevo refuerzo para la presente temporada en la Liga de Finlandia. A través de su sitio oficial, se hizo oficial la contratación de Marco Bueno, quien estuvo a prueba con los Klubi, y se presentó el pasado sábado en el partido contra Flora, duelo en el que el mexicano marcó una anotación. El artillero azteca se dijo emocionado por su llegada al fútbol europeo, y aseguró que dará todo por brindar alegría a la afición. Para Anticel.mx, Orlando Fernández.